¿Qué es la capacitación de Acuaviva? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva transmisión Facebook Live de Etex. En esta oportunidad vamos a tener una capacitación de Acuaviva, nuestra marca que sabe cuidar el agua. El día de hoy estamos acompañados con Cristian Ariza, él es nuestro jefe de línea de Acuaviva. Y nos va a hablar sobre el nuevo sistema séptico autolimpiable y las buenas prácticas de instalación. Les recordamos a todos compartir el video, tuvimos como una pequeña falla en el link que habíamos enviado de la invitación anterior. Pero bueno, aquí estamos. La idea es que compartamos toda esta información, enseñarles nuevas prácticas, mostrarles nuestros nuevos sistemas. Y bueno, que compartan el link. Y bueno, démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, nuestro jefe de línea, Cristian Ariza. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Y buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias por estar conectados con este espacio que cada día cobra más seguidores y mucha importancia en el gremio de los maestros, los constructores, los instaladores, los distribuidores, los arquitectos. Y para nosotros es fundamental poder mostrarles el portafolio más completo de la construcción. Desde nuestras placas de cemento Superboard, nuestras tejas libres de asbesto 100%, libres de asbesto desde hace más de 20 años. Nuestras tejas proteja, nuestras placas de yeso J-Plac, nuestros sistemas de protección pasiva contra incendios Promat, nuestras placas para fachadas de alta gama y de una calidad impresionante de Equiton. Además de la línea de tratamiento de aguas residuales y almacenamiento de agua acuaviva. Hoy para nosotros es muy importante contar con ustedes y mostrarles las diferentes soluciones que tenemos, también contando con masillas, tanto la masilla J-Plac como la masilla Superboard y toda la gama de productos formulados. Hoy vamos a concentrarnos en la marca Acuaviva, la cual lidero y puntualmente en el tratamiento de aguas residuales domésticas. Para tener una contextualización, nosotros en Colombia hemos venido teniendo unos cambios y el mundo ha venido cambiando sus necesidades y sus enfoques. El tema del cuidado del medio ambiente y ser nosotros responsables, tanto consumidores como aportantes de soluciones para cuidar el medio ambiente, ha tomado relevancia cada día. Y vemos algo de contexto del porqué tenemos un nuevo sistema acéptico. Para comenzar con toda esta historia, hoy vamos a contar con un equipo muy capacitado, un excelente equipo. Vamos a contar con Jorge Orrego, jefe de innovación de Etex Colombia. Y vamos a contar con nuestros dos técnicos que atienden la ciudad de Manizales. Y el eje cafetero. Desde hoy vamos a comenzar a comercializar el nuevo sistema acéptico Acuaviva autolimpiable. Es un sistema acéptico conformado por una trampa de grasas, el tanque acéptico y un kit de conexiones que más adelante en el desarrollo del sistema y la explicación de su instalación vamos a ver. Pero para entrar un poco en materia, vamos a ver algo de contexto de por qué salió esta idea y por qué decidimos aplicarla en Colombia. La ONU viene realizando diferentes reuniones y se planteó unos objetivos de aquí a 2030. Puntualmente son 17 objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales buscan reducir la pobreza extrema, mejorar las condiciones de vida de los seres humanos en diferentes naciones, sobre todo las naciones que más escasos recursos tienen. Y tres, proteger al máximo las condiciones medioambientales. El medioambiente es nuestro futuro. Nuestro ecosistema cada vez se ve afectado por prácticas que atentan contra él, contra el agua, contra el aire. Y nosotros en ETEX lo que hemos buscado es ofrecerles a ustedes productos fabricados con los más altos estándares de calidad y con materias primas, premium y total garantía, vírgenes, que puedan mejorar la calidad de vida de usted, de su familia, siendo 100% sostenibles y tener un mundo y un ambiente propicio para tener una vida sana. Dentro de esos 17 objetivos que plantea la ONU, hay dos en los que nos vamos a enfocar y en los que venimos trabajando desde la marca Coaviva. Es el objetivo número 6, que habla de agua limpia y saneamiento básico. Y el objetivo número 12, que habla de producción y consumo responsable. Ese hace parte de nuestro foco y por qué agua limpia y saneamiento básico. Nosotros como seres humanos producimos una serie de residuos, en promedio un ser humano consume entre 125 a 130 litros de agua por día, de la cual entre 40 y 50 litros se desecha y se elimina por medio de temas naturales y va hacia lo que conocemos como alcantarillado, que en una gran parte del país tenemos cobertura, pero hay otra gran parte, sobre todo en zonas rurales, en periferias de ciudades, no tenemos ni contamos con un alcantarillado consistente, ni tampoco con sistemas de acueducto que cubran las necesidades de su población. Entonces, estamos brindando soluciones que ayuden a tener un tratamiento de aguas residuales amigables con el medio ambiente, responsables con nuestra sociedad, porque cada gota de agua que entra en nuestro cuerpo o como sale y que hay en el ambiente cuenta, cada gota de agua va a ser un minuto más de vida a futuro y nuestro aire también cuenta, es clave poder cuidarlo. Entonces, el agua y saneamiento básico es un foco fundamental y con las soluciones que tenemos en sistemas sépticos Acuaviva y puntualmente con el nuevo sistema séptico autolimpiable, vamos a trabajar ese tema sin ningún problema. El segundo es que en Colombia, desde junio de 2017, la regulación en temas de tratamiento de aguas residuales cambió. Antes existía el RAS 2000, que tuvo unas actualizaciones, pero desde junio de 2017, migramos a la regulación 330 de 2017, donde las condiciones, los niveles de eficiencia, los tratamientos de químicos y de ácidos que traen los desechos humanos e incluso animales, tienden a ser un poco más exigentes para poderlos desechar, tanto en cuencas hídricas como en terrenos. Para eso, nuestro jefe de innovación, Jorge Orrego, nos va a dar un contexto de cómo ha cambiado la ley, cómo se ha vuelto mucho más exigente los entes gubernamentales en la revisión, en el seguimiento y en la auditoría de cada una de las viviendas, porque el programa del Gobierno Nacional está planteado para revisar cada finca, cada vivienda rural y de periferia urbana, que no cuente con sistemas de alcantarillado, pero que están en la obligación y que por la nueva ley 330, la regulación 330 de 2017, están en la obligación de utilizar sistemas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, le damos el paso a Jorge Orrego, jefe de innovación de Etex Colombia, para que nos explique un poco más del contexto de esta regulación. Jorge, bienvenido. Gracias, Cristian. Muchas gracias por estar acá. Ya en el tema de normatividad, has mencionado pues algunas cosas. Yo resumiría que el tema de normatividad alrededor de lo que estamos hablando hoy, tiene tres componentes, que sería como lo único que le pediría al público que recuerde bien, y es un componente que habla del diseño, cuáles son los componentes de un sistema de este, y cuáles son las cualidades de diseño que debe cumplir. Hay un componente de norma que nos deja claro cuál es la calidad en los materiales que debemos de cumplir, y cuál es la calidad, digamos, en resistencia. Hay una norma, una NTC, que nos especifica y que nos sirve de guía para eso, y también hay otro componente que es el del desempeño del sistema. Ok. Tres componentes, diseño, calidad, En los materiales, En los materiales y desempeño. Con los que se fabrican los productos y desempeño. Y desempeño. Los tres son los claves. Exacto. Lo primero que estabas mencionando, que del RAS 330 que se actualizó en el 2017, es una norma que nos habla es del diseño. Ok. Cuáles son los componentes, la trampa de grasa, la parte de sedimentación. Tanque séptico. Exacto. Todos los componentes del sistema. El filtro anaeróbico. El filtro anaeróbico, y cuáles son los tiempos de retención de esos componentes. Ok. Es un documento extenso que nos da detalles sobre cada uno de esos ítems. El otro grupo que tiene que ver con la calidad, es la resolución 0501, también que se actualizó en el 2017. Y es un reglamento técnico que nos dice los materiales con los cuales se pueden construir estos materiales y cuáles son las certificaciones que esos materiales necesitan en Colombia. Bien. Hay una NTC que nos sirve de guía, que es la 5770, que se revisó en el 2016, pero desafortunadamente con todas las actualizaciones que han surgido recientemente, quedó desactualizada. Sí. Sin embargo, tiene unos puntos que son de mucha ayuda en cuanto a cómo se evalúa la resistencia de estos componentes para nosotros garantizar que lo que estamos llevando al mercado cumpla con las expectativas de nuestros clientes. Y el otro, que algo hablabas de eso, que tiene que ver con el desempeño, es la resolución 0631 del 2017 y el decreto 1076 de 2015, que nos habla ya del desempeño. Ok. Son los niveles máximos permitidos para el tema de los sólidos suspendidos, de los sólidos sedimentables, de la carga orgánica que va a salir después de un sistema de esto. Ok. Es una reglamentación que nos deja muy claro si nosotros vamos a llevar después los efluentes de este sistema a una quebrada, a un cuerpo de agua, o si después los vamos a... A vertir al terreno. A vertir al terreno. ¿Cuáles son los límites máximos permisibles para cada uno de los componentes? Reglamentaciones, entonces, en esos tres aspectos, diseño, calidad del sistema y desempeño del sistema atlístico. Ok. O sea, Jorge, si hoy una corporación autónoma regional, por ejemplo, quisiera tener este sistema como referente para poder aplicarlo a sus programas de saneamiento básico que tiene el gobierno nacional o que tienen los departamentos o los municipios, ¿este sistema cumpliría? Cumpliría 100%. Estamos teniendo en cuenta todo el grupo de normas que debe cumplir el sistema para que cumplamos 100% con los requerimientos en Colombia, además del valor agregado que más adelante vos vas a poder explicar qué va a tener el sistema, facilitando muchas de la operación del sistema que va incluso a garantizar mucho más el cumplimiento de los vertimientos del desempeño. Bien. Excelente, Jorge. Muchas gracias por compartir con nosotros eso. Mucho gusto, Cristian. Ok. Continuando con la presentación y para seguir con el tema del contexto, es clave ver la relevancia que tienen estos sistemas dentro del mercado y que van a tener para usted en su hogar. Como bien lo decía Jorge, las autoridades, como las corporaciones autónomas regionales y los entes medioambientales han pedido la revisión y la validación de cada uno de los hogares para ver cómo se está manejando este tema. Y es clave poder contar con un sistema que tenga la eficiencia, el rendimiento y que sea práctico también para usted. Sobre todo los temas más dispendiosos que tenemos las personas que tenemos contacto con esta clase de sistemas, es un mantenimiento. Y hoy vamos a ver una solución muy fácil para usted que le va a ayudar a ahorrar en su presupuesto, que va a ser clave para que, como ha venido la tendencia de hágalo usted mismo, usted pueda realizar el mantenimiento sin ningún problema y en unos periodos de tiempo importantes. Primero vamos a definir qué es un sistema séptico autolimpiable. Es un sistema de tratamiento de aguas residuales primarias especializado en vivienda. O sea, es clave tener en cuenta ese concepto. Esto no funciona, no es recomendable para usos industriales. Lo que nosotros recomendamos es que sea para temas de vivienda, puede ser rural, que es especializado en vivienda rural, pero también se puede utilizar para vivienda urbana, sobre todo en periferia, donde no existen redes de alcantarillado en firmo o en pleno utilización. Y que por medio del proceso de digestión de bacterias anaeróbicas que están dentro del tanque, realizan la digestión de los lodos activos que entran al sistema. Vamos a ver a continuación, un poco más adelante, cómo funciona y cómo se pueden tratar las aguas grises, aguas grasas y las aguas negras de una forma diferente. Pero este sistema que hoy estamos viendo que es de 600 litros, que puede atender en promedio entre 5 a 6 personas plenas y que vivan de forma permanente en un hogar, tiene la capacidad de tratar de una forma eficiente, rápida y segura para su familia las aguas residuales que entran al sistema. Tiene usos en viviendas rurales, en sedimentos, en asentamientos humanos, por ejemplo, en temas de campamentos petroleros, en muchos lugares no existe una red del cantarillado permanente y necesitan esta clase de soluciones o un aspetar para poder funcionar. Pero se pueden utilizar, por ejemplo, para campamentos pequeños, campamentos mineros, casas de campo. Si usted está pensando ir a hacer una casa de campo cerca al mar o cerca a un río o una vivienda en una finca, en un campo, este producto es perfecto para usted y para sus necesidades. En hoteles pequeños, hoteles campestres, hoy estamos transmitiendo desde Etex Manizales, todo el eje cafetero está lleno de hoteles pequeños, pero muy acogedores que pueden tener esta solución para sus pequeñas cabañas y que pueden cumplir sin ningún problema con los requerimientos que pide la Corporación Autónoma Regional para casas de playa, para su vivienda, puede ser en la periferia de la ciudad sin ningún problema, para la finca, para la casa de la persona que atiende el administrador de su granja. O sea, tiene múltiples usos y creo que es clave poder conocer a profundidad cómo funciona este sistema. Tiene varias características. Número uno es que este producto es fabricado con polietileno, tiene tres capas de polietileno de alta densidad y algo que podemos ver en la estructura del producto, si quieren acercarse un poco, es la contextura que tiene el tanque. Es el único producto dentro de Colombia que tiene una superficie interna rugosa. Para que lo puedan ver un poco mejor, tenemos este corte que hicimos con el área técnica y que ustedes lo pueden ver. Por fuera, es la capa lisa que tiene el tanque, pero por dentro tiene una superficie rugosa, una superficie que permite tener una mejor convivencia de las bacterias, un mejor desarrollo y una eficiencia mucho más alta en el tratamiento de las aguas residuales. Además, la diferencia entre una superficie plana y una superficie rugosa es que va a aumentar el nivel y la cantidad de superficie específica para que las bacterias puedan convivir y esto va a ayudar a que se puedan reproducir de una forma más rápida, además de que este sistema va a contar con una característica muy específica y que, digamos, hoy no se encuentra en el mercado. una vez instalado este producto, él se entierra, se puede enterrar, se puede poner desde 3 metros de la vivienda hacia adelante, eso depende de su necesidad, pero el tanque tiene una vida útil mínima de 30 años, entonces, usted puede dejar el tanque enterrado y va a tener una alta resistencia, entonces, al tener que usted dejarlo enterrado no va a necesitar abrirlo nuevamente, eso le va a permitir que las bacterias funcionen de una forma más rápida y que puedan reproducirse más rápido, eso le va a evitar a usted malos olores porque la digestión de las bacterias le va a ayudar a usted a digerir los lodos más rápido, además que los tiempos de retención, como bien lo decía Jorge, que es uno de los temas puntuales y en mayores características de este sistema es que va a estar entre las 18 a 20 horas, la regulación 330 de 2017 nos pide desde 12 hasta 24 horas, con este sistema usted va a lograr de 18 a 20 horas, como le digo, entre 5 y 6 usuarios permanentes, pero el sistema va a quedar enterrado y usted no va a necesitar abrirlo nuevamente, que entre aire, que mate las bacterias, nuevamente usted va a tener que aplicarle bacterias y comenzar la curva de desarrollo y eficiencia de las bacterias, sino que ellos van a quedarse dentro del tanque haciendo su labor, entonces esto es clave porque ningún producto en Colombia hoy lo tiene, esa superficie que le da mayor superficie específica para que las bacterias trabajen, además que le da una consistencia fuerte al producto, es un producto altamente resistente, es un producto que realmente si ustedes pueden verlo en detalle, el espesor del tanque, el espesor de la capa del tanque es muy bueno, tiene una estructura muy buena, además de su diseño que tiene estas terminaciones en T, le dan una robustez y una contextura mucho más fuerte al producto, el termina en copa, el termina en copa lo podemos ver, Rubén y Carlos que son nuestros técnicos que hoy nos van a acompañar acá, Rubén y Carlos nos van a ayudar hoy, entonces ustedes van a ver el diseño del sistema viene acá plano y termina en una especie de embudo porque lo que queremos es que por medio de la entrada de las aguas que se hacen por este, por medio de esta entrada que es a 4 pulgadas las aguas caigan por este lado y los lodos que ya fueron digeridos comiencen a decantarse en el fondo del tanque y se pueda tener un almacenamiento más preciso, un almacenamiento mucho más adecuado para que posteriormente entre cada 12 a 18 meses usted por medio de una válvula pueda hacer la extracción de los lodos sin necesidad de una bomba ni necesidad de meter ninguna manguera o sin necesidad de meter ningún tubo para extraer además que esto le va a ayudar a usted a ahorrar dinero en costos de mantenimiento y a que los lodos tanto los lodos activos como los lodos digeridos no se no se mezclen porque eso realmente cuando se sacan los lodos y se encalan y se entierran en el terreno tiende a generar contaminación y hacer un poco de infección entonces esta es la estructura del sistema en general tiene un diseño muy bonito muy agradable además que tiene un sistema una estructura bien consistente entonces vamos este es el tanque escéptico también tenemos nuestra trampa de grasas de 500 litros realmente como lo hablábamos al inicio del video definimos duplicar la capacidad de las trampas de grasa que usualmente manejamos en los sistemas tradicionales porque lo que queremos es que a esta trampa de grasa lleguen las aguas de lavadero lavadora en caso de que usted la tenga lavaplatos ducha y lavamanos esas cinco vertientes que lleguen acá para dejar libre la entrada de lodos y de aguas negras al séptico autolimpiable eso lo que le va a dar una mayor eficiencia porque como usted bien sabe el paso de las aguas grasas posterior al tanque escéptico puede causar una disminución leve al rendimiento de las bacterias y si usted utiliza algunos ácidos y algunos líquidos que puedan atentar contra las bacterias poco a poco se van a ir muriendo y el nivel de eficiencia va a disminuir pero estos son los dos componentes principales además vamos a tener unos rosetones para el sistema séptico de 600 litros que quiero hacer la salvedad y que no lo hice ahorita 600 litros es la contextura del tanque y adicional este tanque interno que cumple las veces de filtro aneróbico tiene una capacidad de 250 litros o sea usted se va a llevar un tanque no solo de 600 litros sino de 850 más 500 litros de la trampa de grasa es un sistema global de 1350 litros que puede tratar aguas grises y aguas negras estos rosetones van dentro de este tanque en su parte interior van a ir acá metidos claramente hay que safar el amarre que tiene y se van a introducir de forma que acaben garantizados los 20 rosetones que le van a ayudar a usted a tener una superficie a ampliar el nivel de superficie específica para la acción de las bacterias o sea piensen ahí adicional a la superficie interna que ya tiene el tanque la superficie rugosa que aumenta el área específica va a ayudarle a que con estos rosetones las bacterias convivan y tengan un proceso de digestión mucho más eficiente otra de las características principales que tiene este sistema como hablábamos de 600 litros que puede atender a 5 a 6 personas es su estructura como les dije el material con el que nosotros fabricamos el 100% de nuestros tanques es polietileno 100% virgen para el caso del séptico autolimpiable es polietileno de alta densidad con 3 capas y la superficie rugosa para mayor resistencia y la trampa de grasa que está fabricado con polietileno 100% virgen de media densidad para que sea un poco más flexible pero con la misma resistencia estamos cumpliendo con fabricar productos de alta calidad que garanticen su buen funcionamiento y que usted como consumidor y como cliente esté satisfecho con el buen funcionamiento y con la tranquilidad que le genera tener productos de alta calidad en su hogar estos productos sin ninguna duda cumplen con la regulación 330 de 2017 y con la normatividad NTC 5770 de 2010 que es sistemas de saneamiento básico tanques sépticos prefabricados con materiales plásticos incluso nosotros estamos por encima de la norma tanto en tanques de almacenamiento acuaviva como en sistemas sépticos tanto el auto limpiable como el sistema séptico tradicional que venimos manejando entre los beneficios más importantes que encontramos en el en el en el sistema número uno protege su salud y el medio ambiente como lo hablábamos al inicio de la charla los objetivos de sostenibilidad habla uno de producción y de consumo responsable uno de las principales preocupaciones del ser humano es su futuro y cuidar nuestro medio ambiente es clave los desechos de su hogar llámese basura llámese agua llámese temas de reciclaje son claves para tener un ambiente sano entonces este sistema nos va a ayudar a tener un ambiente saludable y un medio ambiente protegido gracias a su alta eficiencia que tiene un 99% entre 98 y 99% de remoción de sólidos después de pasar por el por el tanque séptico autolimpiable y un 70% entre un 70 y 75% de remoción de grasas después de pasar por la trampa de grasas otra de las características fundamentales es su sistema de autolimpieza que es fácil rápido y seguro la única el único movimiento que usted necesita hacer para poder hacerle mantenimiento a ese sistema es abrir esta válvula este es todo el procedimiento con sólo abrir esta válvula que precisamente este esta perforación y este orificio que ustedes ven acá es la salida de lodos que como se ve en la parte lateral del tanque este tubo lo que hace es extraer todos los lodos digeridos y que por medio de la apertura de este registro usted vacúe todos los lodos que pueda tener ya digeridos este tanque y que usted no va a necesitar mezclar lodos activos y los digeridos sino que va a ser mucho más fácil y rápido y económico para usted y para su hogar además como lo veníamos hablando el tratamiento de aguas en paralelo al tanque séptico autolimpiable van a entrar las aguas negras las aguas que salen del sanitario o del inodoro de su hogar y solamente llegarán a este tanque las aguas grises y grasas llegarán a la trampa de grasas para su respectivo tratamiento y en su funcionamiento en paralelo como más adelante lo vamos a ver usted tiene la oportunidad de reutilizar las aguas grasas después de ser tratadas eso es fundamental porque usted el costo en muchos lugares del país el costo del agua es el precio más alto en cuanto a temas de servicios públicos además el cuidado de nuestra agua es tema de responsabilidad usted lo puede utilizar nuevamente en riego en riego en pisos en lavado de pisos o si usted lo desea llevarlo a otro tanque de almacenamiento para ser reutilizado en descargue de aguas en el inodoro entonces la reutilización de esas aguas son fundamentales para poder tener éxito a nivel de medio ambiente de eficiencia del sistema y un ahorro para usted y para su hogar otro de los beneficios y atributos como lo hablábamos es la rugosidad y la superficie interna que tiene una mayor área para el crecimiento y la reproducción de las bacterias otro de los beneficios es el mantenimiento eficiente económico puede reducir hasta un 70% el costo del mantenimiento que usted le realiza a los sistemas sépticos que usted tiene en su hogar o que podría realizar el cambio o que puede pensar para su vivienda nueva este séptico es espectacular 70% de reducción en el gasto de mantenimiento para usted además que para el tanque séptico un proceso de mantenimiento entre cada 12 a 18 meses abriendo la válvula que vimos y para la trampa de grasas al duplicar su capacidad lo que hicimos fue extender también su periodo de mantenimiento entre cada 6 y a 8 meses que lo único que tiene que hacer este tanque es abrir la tapa sacar las natas y remover las natas que se pueden neutralizar de una forma muy fácil y listo continuando con los componentes del sistema como ya hablamos el tanque séptico autolimpiable la trampa de grasas y el sistema va a venir con un kit de conexiones y de accesorios para hacerle la vida mucho más fácil a usted para que en un solo paquete se pueda encontrar la solución entonces dentro del kit de conexiones y accesorios que usted va a encontrar vamos a ver primero los de la trampa de grasas que son dos niples uno de 45 centímetros y otro de 35 centímetros un codo campana campana y una T todo en dos pulgadas Carlos Rubén podemos mostrar al público cómo cómo se instala estos accesorios y estas conexiones dentro de la trampa de grasas por favor tenemos la la T tenemos el niple tenemos el codo pensemos en algo este este es el tubo que llega de su hogar cierto esta es la entrada de aguas de su hogar y lo que se hace es poner el codo en la parte de la entrada y se pone el niple de 35 centímetros que se conecta al codo ¿qué garantiza esto? que realmente el agua que entra a la trampa caiga de forma rápida y segura al fondo del tanque esto lo que va a permitir es que haya una circulación de agua en el interior de la trampa de grasas acá pueden ver cómo se conecta usted va a tener el tubo de entrada va a tener este codo campana que va a incluir en el sistema el niple de 35 centímetros que también va a incluir en el sistema para que el agua caiga a la trampa de grasas luego por recirculación del agua el agua va a tender a salir por una perforación que tiene la trampa de grasas a 180 grados también a 2 pulgadas y ahí vamos a tener la conexión de la T que también va a incluir dentro del kit de accesorios y el niple de 45 centímetros este hace las veces del tubo de salida de las aguas grasas entonces para ver al detalle cómo queda el montaje queda así tubo de 2 pulgadas de entrada campana niple de 35 centímetros recirculación del agua y niple de 45 centímetros T y el tubo de salida todo a 2 pulgadas y esta trampa de grasa de una vez la vamos a poner para hacer la simulación del tratamiento paralelo para que puedan ver cómo funciona nuestro sistema si quieren hacemos este montaje de forma elevada para que usted pueda ver de forma más fácil más amigable lo que lo que queda bajo la tierra y usted lo lo puede instalar sin ningún problema en su hogar continuando con el kit de conexiones y accesorios que vienen dentro incluidos dentro del sistema séptico autolimpiable acuaviva vemos dos niples también de 2 pulgadas de 50 centímetros cada uno vemos una válvula de paso de bola de paso de agua de 2 pulgadas esto en PVC dos adaptadores macho de 2 pulgadas roscado claramente teflón que este no va incluido dentro del sistema lo que hemos nombrado sí pero este teflón no viene incluido dentro del sistema el limpiador que es necesario para poder hacer un proceso previo a los tubos de PVC y la soldadura que sirve para unir los tubos de una forma mucho más fácil y duradera y este adaptador que es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema séptico autolimpiable este adaptador se coloca en la entrada de aguas negras que es esta él se coloca y se pega claramente con soldadura de PVC y la tubería sanitaria de 4 pulgadas también entra de una forma fácil y compacta al sistema séptico así entra ese adaptador es fundamental ese adaptador lo que nos va a ayudar es a conectar el sistema y es clave tenerlo si va incluido dentro de su paquete de conexiones y accesorios entonces para hacer un resumen viene el niple de 35 centímetros a 2 pulgadas niple de 45 centímetros a 2 pulgadas codo campana campana también de 2 pulgadas T de conexión para 2 pulgadas esto para la trampa de grasas como lo vimos anteriormente para el tanque séptico auto limpiable vienen dos niples cada uno de 50 centímetros también a 2 pulgadas una válvula de bola una válvula de paso también a 2 pulgadas va a ser para soldar no se recomienda roscada se busca que sea para soldar y así viene incluida dentro del kit también tenemos los dos adaptadores macho de 2 pulgadas el limpiador de PVC y la soldadura para PVC y además incluidos dentro del sistema séptico y usted lo puede exigir en el punto de venta donde usted realiza la compra 20 rosetones para poder ponerlos dentro del tanque que va a servir como filtro anaeróbico dentro del tanque séptico esos son los componentes fundamentales del sistema y con los cuales vamos a armar en el día de hoy nuestro sistema para contextualizar un poco aunque ya lo hemos hablado en el a lo largo del Facebook Live vamos a ver cómo funciona el sistema lo primero que necesita tener claro es que necesitamos una separación de las aguas grises y de las aguas negras eso es clave en cualquier hogar en los sistemas tradicionales existen unas cajas de inspección donde se unen las aguas grasas con las aguas negras y que se mezclan y que todas van al al tanque séptico para el caso de nuestro sistema séptico auto limpiable nosotros vamos a abrir esas dos aguas las aguas grises y las aguas grasas van a ir a la trampa de grasas y vamos a llevar las aguas negras primero lo vamos a llevar a una caja de inspección como lo tenemos acá las aguas negras van a venir a la caja de inspección ¿por qué recomendamos una caja de inspección? esa caja de inspección es muy fácil de hacer se puede hacer con bloque o se puede hacer con concreto para que sirva como un filtro como una especie como de paso previo a la entrada de los lodos al tanque séptico muchas veces nos hemos encontrado que a los sistemas sépticos les meten pañales les meten se puede caer cualquier objeto hemos encontrado en los mantenimientos hasta celulares dentro del dentro del tanque séptico entonces lo que nosotros recomendamos es hacer una caja de inspección como un paso de validación previa a lo que va entrando al sistema claramente viene a 4 pulgadas como sale la tubería desde el sanitario se tiene una entrada que puede ser por este lado entrada de 4 pulgadas entra a la caja de inspección que debe llevar una inclinación y un canal para que pueda pasar de una forma rápida las aguas y los lodos aguas negras y los lodos que pasen por la caja de inspección con una inclinación ¿de cuánto puede ser Rubén? entre el 1% entre el 1% y el 2% de inclinación para que pase bien y de una forma no tan rápida para que no se ahogue el sistema luego tenemos la conexión de salida otro tubo de 4 pulgadas clave clave utilizar tubería sanitaria el color de la tubería sanitaria es este color amarillo hemos visto otros unas instalaciones con tubería naranjada que es la que sirve para agua y realmente nosotros recomendamos tubería amarilla que es la de tubería sanitaria entonces conectamos la tubería a nuestro adaptador todo se pega se limpia con la soldadura que viene dentro del kit de accesorios y de conexiones tanto la entrada del tubo de 4 pulgadas al adaptador como la parte frontal del adaptador para el tanque séptico se limpia con la soldadura y se realiza la distribución de perdón se limpia con el valga la redundancia con el limpiador y se aplica la soldadura y se deja sacar para que tenga alta resistencia una vez las aguas negras caen al sistema como lo veíamos al inicio del video ellas caen por este tubo interno que tiene el sistema séptico autolimpiable caen al 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 interior del tanque el tanque se necesita antes de de ponerlo en de poner en marcha su funcionamiento que sea enterrado en un en un en un orificio que ahorita vamos a ver las dimensiones y posteriormente llenado de agua hasta esta hasta este hasta esta altura que es el borde de la salida a dos pulgadas ya de las aguas tratadas se llena hasta acá y lo que se hace es buscar que el tanque se se realmente recupere su forma y busque un proceso que se llama compactación el mismo en el 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 tierra cuando se llena él busca su forma real y extiende su su capacidad y busca su espacio original para después ser ser complementado con tierra alrededor del de la perforación acá vemos dentro del proceso de instalación las medidas del del tanque séptico el tanque séptico de 600 litros donde tenemos las medidas de entradas y salidas el tanque séptico coaviva auto limpiable de 600 litros tiene un diámetro de 90 centímetros una altura de 1 50 y además tiene una entrada de 4 pulgadas y una salida de 2 pulgadas en la salida del agua y en la salida de los lodos entonces realmente lo que se recomienda es que tengamos 40 centímetros de diferencia entre el diámetro del del sistema séptico y el 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 hueco que se está acabando para un total de 130 centímetros o de 1 1 metro con 30 centímetros 1 metro con 30 ese es el espacio que se recomienda para la instalación del tanque séptico auto limpiable de 600 litros a una altura de 1 con 50 donde como lo vimos en la parte inferior que termina en punta también lo que se busca es que la perforación termine en punta para que sea mucho más fácil y ella por los lados se le aplica tierra para que compacte una vez el tanque esté lleno y recupere su forma hay que compactar el tanque con tierra del mismo terreno del mismo hueco que usted sacó hay que pegar una zarandeada como para que no contenga piedras y no tienda dañar el tanque posteriormente tenemos la digestión de los lodos en el interior del sistema lo que buscamos nosotros es que entre cada 12 a 18 meses de uso permanente de 5 a 6 usuarios permanentes en la vivienda usted lo que realice es por medio de este niple Rubén que se instala en la siguiente forma hágale teflón el teflón es fundamental es fundamental para poder tener un buen sellado de este adaptador que he roscado es clave tener ese teflón y se gira y con este niple de 50 centímetros lo que hacemos es al lado del tanque lo que se recomienda es que sea alrededor de unos 40 o 35 centímetros de distancia del tanque se construya un pozo de lodos ese pozo de lodos es muy fácil de construir se puede utilizar bloque con cemento o se pueden hacer paredes de concreto para que sean resistentes pero con una característica fundamental y aquí es clave que tengan esto y que lo puedan apuntar porque es de las cosas importantes del sistema el fondo del pozo de lodos debe ser el mismo terreno eso es fundamental las paredes del pozo de lodos se pueden construir en bloque pegado con cemento y esto esto negro representa unos orificios de espacio entre bloque y bloque y en esta parte está el terreno pero en el fondo en el fondo del pozo de lodos debe estar el terreno ¿por qué? porque cuando se abre la válvula de paso de los lodos los lodos van a caer al fondo del pozo y gracias al tratamiento de las bacterias y la neutralización de los lodos ellos tienen la capacidad de infiltrarse dentro del terreno sin ningún problema y sin ningún impacto ambiental el fondo de la caja de lodos debe estar cubierta con grava de media eso es fundamental tenerlo en cuenta que la altura del pozo de lodos que debe ser desde el fondo hasta la parte superior debe ser mínimo de un metro eso es clave y de 75 centímetros cada uno de los lados para que sea cuadrada 75 cada uno de los lados sin ningún inconveniente pero es clave que podamos tener sobre un 25 a 30% en el interior de la caja de lodos cubierta por grava de media para que la filtración de los lodos que usted abrió caigan y Rubén nos está recomendando poner un niple un niple pequeño también de 2 pulgadas y un codo un codo sanitario para que direccionemos la salida de los lodos acá lo podemos ver el tubo lo que hace es direccionar los lodos hacia el fondo y continuar con el proceso de filtración de los lodos digeridos más o menos luego de pasar una semana entre una y dos semanas los lodos que queden en la superficie lo que podemos hacer es retirarlos aplicarles algo de cal pero realmente es muy mínimo lo que se puede hacer y se puede utilizar como abono y eso también ayudaría mucho en el sector rural donde usted puede tener algo de cultivos matas plantas en su casa sin ningún inconveniente posteriormente el pozo de lodos requiere una tapa una tapa para que pueda proteger el lugar y que pueda usted caminar por encima de ellos aunque no se recomienda pasar por encima de la de la de la tapa del pozo de lodos ni por encima de la tapa del pozo séptico ni de la trampa de grasas ni posteriormente sobre la tapa del pedazo de percolación sino es un tema netamente de seguridad y se pone la tapa y se cubre todo la tapa puede ser hecha en concreto y así quedaría el pozo de lodos con el que usted cada 12 a 18 meses lo destapa lo destapa y realiza la apertura de la llave de lodos para que salgan los lodos digeridos Javi hasta el momento tenemos alguna pregunta que ha dicho la gente que está conectada hasta el momento bueno primero lo han felicitado muchísimo primero nos va muy bien realmente el sistema ha sido bien recibido por todos nuestros espectadores gracias a todos por estar conectados por aprender por ver el nuevo sistema séptico autolimpiable Acuaviva me voy a devolver de pronto un poco hay preguntas que han hecho desde el inicio de la transmisión sin embargo recordemos no sobra para algunas personas seguramente no queda tan claro uno de ellos es César Augusto Cacua Jaimes nos pregunta un poco más sobre la T en la salida que función tiene la T en la salida de la trampa de grasas vengan si quieres puedes llevar la cámara hasta acá si es factible por favor lo que buscamos con la T en la trampa de grasas es direccionar el agua que va a salir por medio de este niple de 45 centímetros lo que queremos es canalizar el agua que va saliendo para que lo haga de una forma organizada de una forma no tan rápida y que podamos tener el control de la salida del agua realmente es un tema de direccionamiento ya que la T está conectada a esta altura y lo que hace es recoger cuando caen las aguas de la entrada por recirculación de agua ellas tienden a hacer esto en su interior y la idea es buscar canalizar el agua que sale y que ya ha sido tratada retirándole las natas y la espuma de los jabones y de las grasas que contiene el agua que entra y direccionarla en una pendiente como bien lo decía Rubén entre 1 y 2 grados de inclinación 2% de inclinación para que salga hacia el campo de absorción o a la reutilización de las aguas grises realmente es un tema de canalización Rubén si quiere de pronto el usuario pregunta ¿por qué T y no Codo? claro la T trabaja en esta condición entonces aquí evacúa el agua pero por encima va a evacuar los gases que se pueden estar generando dentro de la trampa de grasa de acuerdo que van a haber gases entonces los gases aquí va a estar con un sello neumático y no va a dejar que los gases salgan por la parte de abajo entonces los va a evacuar por la parte superior entonces direccionamiento del agua y evacuación de gases que se salen de la trampa de grasa perfecto excelente claro bien ¿qué otra pregunta tenemos Javi? listo mira Jairo Giela Pérez ¿cuál es el periodo de retención en el sistema? me imagino que se refiere al tanque séptico nosotros se diseñó este producto para que tuviera un tiempo de retención entre 18 a 20 horas para usuarios permanentes en la vivienda entre 5 a 6 personas tiene un tiempo de retención entre 18 a 20 horas y lo que nos pide la nueva regulación 330-2017 es que sea entre 12 a 24 horas nosotros estamos buscando estar arriba del promedio de la norma con un con un alto eficiencia en tratamiento y con un promedio más alto de número de usuarios atendidos Javi perfecto Rosana Alegría Fernández nos pregunta ¿cuál es la distancia mínima que deben tener los tanques? perfecto vamos a ir un momento al plano al mapa de instalación y vemos que realmente hay un estimado que mostramos nosotros es una recomendación que hacemos que entre la casa y el tanque escéptico debe haber una distancia promedio de 5 metros esa es nuestra recomendación desde la casa hasta el tanque escéptico puede ser menor puede ser hasta 3 metros pero nosotros recomendamos por temas de facilidad en la instalación que sea 5 metros la distancia entre el tanque escéptico y la trampa de grasas esa si no es relevante creo que no tiene ningún inconveniente se podría hacer a metro y medio creería yo de distancia para que funcionen de forma paralela pero es clave algo entre el tanque escéptico y el hogar recuerden que tiene que ir la caja de inspección eso es fundamental entonces puede estar a la mitad de distancia puede estar a 1.5 metros o 2.5 metros de acuerdo a la necesidad del terreno de su vivienda pero lo clave es que lo mínimo de distancia que esté cerca el tanque de su casa serán entre 3 y 5 metros nosotros recomendamos 5 pero la mínima distancia pueden ser 3 sin ningún problema clave a nivel de distancias la longitud entre el pozo séptico autolimpiable y el pozo de lodos nosotros recomendamos que sea sobre los 35 a 40 centímetros para que el niple de 50 centímetros pueda entrar pueda pasar por el espesor del pozo de lodos y junto con la extensión de la válvula de bola y el niple extensor que nos recomendó Rubén junto con este codo pueda caer en el centro del pozo a la grava que está dentro del pozo pero la distancia que nosotros recomendamos es de 35 o 40 centímetros sin ningún inconveniente esta caja hecha en bloque o hecha en concreto no tiene ningún inconveniente y la estabilidad del tanque es muy alta entonces la distancia puede ser cercana en cuanto al tema de la de la altura nosotros recomendamos que desde el tubo hacia abajo sea aproximadamente de 70 centímetros y que 30 centímetros sea hacia la parte de arriba o hacia la parte pues donde está el terreno lo clave es que quede nivelado el terreno con la superficie de la boca del tanque escéptico todo quede nivelado aunque sabemos que los terrenos de Colombia son nuestras características geográficas son bien complicadas entonces vamos a encontrar partes bien inclinadas lo importante es poder adecuar el terreno de una forma plana para poder hacer una instalación correcta y eso lo podemos ver en un trazado de área que incluso en la presentación que podemos ver ahí en el Facebook Live se hace una especie como esquema para marcar cada uno de los componentes del sistema se puede hacer como una especie como de marcación como si fuera una cancha de fútbol ya que estamos en temas futboleros últimamente se puede hacer esa marcación pero cuando regresamos al mapa de instalación vemos más o menos las distancias que se recomiendan estas presentaciones y estas distancias van a estar disponibles en un brochure que también va a venir dentro del kit de conexiones y accesorios va a ir incluido y también va a estar nuestro número de atención de asistencia técnica por si usted tiene alguna pregunta en la misma hora puede comunicarse con nosotros y le resolvemos las dudas sin problema Javi Perfecto Cristian yo creo que quedó muy bien aclarada la respuesta queremos agradecer a todos nuestros participantes a todos por seguir conectados pueden compartir este Facebook Live esta transmisión desde ahí en la parte de abajo tienen el link para que puedan compartir y poder enseñar a muchas más personas el sistema por último quiero recordarles que el video también de esta transmisión queda guardado en la sección de videos de la fanpage de Protege Maestros Encubiertas que hace parte también de una de las marcas del grupo Etex Colombia Cristian la última pregunta en esta sección para darle continuidad al tema sería de Alejandro Borráes Pérez nos pregunta por qué tamaños existen si hay tamaños más grandes para este sistema claro nosotros nosotros en este momento estamos lanzando el séptico autolimpiable que como se los mostré al inicio es de 600 litros sin embargo también tenemos una capacidad un poco más alta que es de 1600 litros que puede atender un promedio entre 12 13 personas permanentes en el hogar con las mismas condiciones de instalación entonces esas serían las dos capacidades que estaríamos manejando 600 litros y 1600 litros 600 litros entre 5 y 6 personas permanentes en el hogar y 1600 litros entre 12 y 13 personas 14 personas permanentes en el hogar esas serían las capacidades pero por ahora el de 600 litros va a ser el foco sin embargo si ustedes lo necesitan la fuerza comercial y nuestra red de distribución podría entrar en contacto con ustedes y pues vamos revisando los tiempos en los que podríamos realizar pues la atención de su requerimiento bueno continuando con el proceso ya vimos el tema del pozo de lodos como entra las aguas negras que pasan a 4 pulgadas por la caja de inspección entran al sistema séptico tolimpiable y que es clave tener el adaptador nosotros como Etex también lo tenemos y en algún momento lo requieren el adaptador y entran y caen a la superficie y en un periodo entre 12 a 18 meses las bacterias van a digerir un promedio de 200 litros de lodos que ese es el tiempo promedio entre 12 y 18 meses para llenar ese espacio de lodos digeridos y se va a realizar el proceso de mantenimiento como lo vimos ahora por medio de nuestros técnicos el proceso de mantenimiento es muy fácil lo único que tenemos que hacer es quitar la tapa del pozo de lodos y realizar la apertura cristian yo quiero hacer un aporte ahí esta caja es didáctica pero la altura de la caja en realidad el pozo de lodos debe ser de la misma altura del tanque o del nivel de la tierra para hacerle la inspección suficiente entonces la válvula va a quedar dentro de la caja va a quedar muy profunda entonces tenemos este sistema que lo podemos hacer con un tubo de dos pulgadas para abrir la válvula que como se abre muy esporádicamente entonces yo le hago este movimiento lo puedo hacer con el tubo de PVC o un tubo metálico que me da una resistencia y lo puedo hacer desde la longitud que yo necesite dependiendo la profundidad que me quede la válvula de los mismos tubos que utilizamos esto es un tubo de PVC se le hace la abertura esto como lo hizo con cegueta o como lo hizo una cegueta con cualquier elemento una pulidora que cualquiera de los maestros que están escuchando seguramente la conocen se le hace una cruceta aquí una perforación una perforación y de aquí yo a la altura que quiera yo puedo manipular la válvula más fácil y no necesito hacerle tanta fuerza como si yo tengo que bajar hasta la válvula hacerle el más lente o sea esto es lo que funciona en una palanca un elemento como adicional que nos podría estar sirviendo para esto una muy buena recomendación de parte de Rubén y de Carlos nuestra área técnica entonces recuerden el tubo de dos pulgadas se realiza una perforación más o menos de cuántos centímetros para ahí que un centímetro claramente por favor es fundamental fundamental que cada proceso que usted realice tenga todas las medidas de protección para garantizar la seguridad suya y la obra que está haciendo eso es fundamental recuerde que la seguridad en todos los casos de la vida depende de usted y depende de mí mismo es clave tener ese proceso de seguridad y contar con todos los instrumentos para garantizar su bienestar y que va a realizar un muy buen trabajo como siempre lo hace pero de forma segura bueno continuando con el procedimiento tenemos que el lodo los lodos entran al sistema ya fueron digeridos pero claramente antes de poner en funcionamiento el sistema se llena de agua se compacta de tierra y en la parte superior en este en este en este habitáculo en este tanque interno que ustedes lo pueden ver desde este desde esta desde esta perspectiva en este tanque ustedes van a introducir los rosetones entonces por ejemplo podemos cortar un suelto metamos metamos un par los vamos metiendo de a uno los vamos metiendo de a uno para que ellos vayan buscando su lugar y ellos puedan comenzar acomodarse en el fondo del del tanque de la parte interior del séptico autolimpiable que va a ser las veces de filtro anaeróbico recuerden es fundamental entender el porqué el rosetón la superficie con el rosetón aumentamos la superficie específica en la que conviven y en la que procesan las bacterias entonces esto lo que va a permitir es bacterias más activas bacterias mucho más eficientes y que el proceso de de digestión anaeróbico sea más rápido y tenga una mayor eficiencia ese es el secreto del tanque séptico autolimpiable acuérdense de las características por dentro de la superficie rugosa es clave poder tener estos estos rosetones que recuerden vienen incluidos dentro del kit completo del sistema séptico autolimpiable acuaviva entonces se acomodan los rosetones en la parte interior de este tanque se llena de agua como bien lo vimos hasta este nivel de de la de la perforación de salida o de la salida del agua y lo que se hace es proceder a taparse él tiene un un sistema de pestañas entonces él la tapa se acomoda y se gira y ya ya listo quedó sellado sin ningún inconveniente y lo que vamos a buscar es que este sistema quede de forma hermética sin ningún inconveniente claramente va a tener un un tema normal de aire porque no tiene no tiene caucho pero las bacterias con con el con la restricción de aire que van a tener acá dentro van a convivir van a reproducirse sin ningún inconveniente nosotros le recomendamos el uso de estas bacterias se llaman septitrin o puede utilizar otra otra marca sin ningún inconveniente pero es disolver estas bacterias dentro del tanque séptico entonces es clave poder utilizar las bacterias para el tanque séptico y utilizar bacterias para la trampa de grasa para que ellas también hagan el proceso de digestión de las grasas que vamos a capturar en la trampa de grasas eso es fundamental luego de eso se pone en funcionamiento el sistema acá se se tiene este accesorio que también es accesorio macho de dos pulgadas que se conecta con la tubería de dos pulgadas de salida recuerden cuatro pulgadas la tubería de entrada adaptador caen las aguas se digieren los lodos se sacan por medio de la válvula de paso entre cada 12 a 18 meses y la tubería de salida se necesita el macho de dos pulgadas lo mismo se realiza la limpieza con el limpiador de PVC y se le aplica la soldadura en PVC y se conecta se enrosca y acá se continúa el proceso de salida de las aguas tratadas hacia un pozo de absorción o de percolación nosotros recomendamos dos formas de 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 tratar de pues de de disponer de las aguas tanto de la trampa de grasa como de la del sistema séptico y es importante venir hacia este lado para ver cómo es la continuación del sistema vemos que la trampa de grasa está en paralelo desde esta perspectiva creo que lo pueden ver mucho mejor está funcionando en paralelo trampa de grasa las aguas grasas recuerden ducha lavamanos lavaplatos lavadero y la lavadora y por este lado las aguas negras que vienen del sanitario o del inodoro de su casa vienen en un tratamiento paralelo para ser mucho más eficiente existen dos posibilidades una poder unir las aguas tanto que salen del sistema séptico autolimpiable como que salen de la trampa de grasa entonces nosotros recomendamos la utilización de un codo también campana a campana se aplica lo mismo el limpiador de PVC y soldadura para direccionar el agua hacia la tubería de salida de las aguas tratadas en el séptico en esta parte recomendamos una T estos accesorios no vienen incluidos dentro del sistema porque eso depende de usted y de las necesidades y de los objetivos que quieran tener con las aguas dispuestas de las grasas entonces estamos planteando el escenario en las que usted une las aguas que salen de la trampa de grasas y las aguas tratadas que salen del sistema séptico y acá en la tubería de salida del séptico se pone la T lo mismo limpiador soldadura esta es la tubería de continuación lo mismo limpiador soldadura y en esta parte se procede a hacer la unión de las tuberías para que tengan una continuación recuerden la inclinación debe ser entre 1.5% a 2% para que el agua pueda tener su proceso regular de salida y va a llegar a un pozo de absorción o un pozo de percolación ¿qué tamaño debe tener el pozo de absorción o de percolación? debe tener un diámetro de 1 metro y una altura de 2 metros y debe estar completamente lleno de grava de media para continuar filtrando el agua que va terminando de salir de todo el sistema eso es clave como bien lo dijo Jorge al inicio de la presentación el nivel de eficiencia de este tanque en remoción de sólidos es de un 98 a 99% y de otras sustancias sobre el 70 a 75% en niveles básicos o pueden ser mayores pero digamos las pruebas de laboratorio nos dieron sobre ese porcentaje pero es clave poder continuar el proceso hacia un campo de absorción o dependiendo del campo y la ubicación de su campo también pueden ser vertidas a una cuenca a una puente hídrica sin ningún inconveniente inclusive estuvimos reunidos con unas autoridades ambientales y lo que nos decían es que después del tratamiento de ese sistema se puede colocar y se pueden disponer hacia una fuente hídrica que eso va a tener un menor impacto ambiental pero pues también se podrían disponer a un pozo de absorción sin ningún inconveniente lo importante es que usted tenga la tranquilidad de hacerlo este es el escenario uno uniendo las aguas que salen de la trampa de la trampa de grasas y del séptico autolimpiable unidos a un campo de absorción un pozo de absorción de un metro de diámetro dos metros de ancho lleno de grava de media o disponerlas a la fuente hídrica como les decimos o la otra la otra opción y le pido a a Carlos o a Rubén que me ayude en un momento es este tubo sería directo al pozo de absorción o al pozo de percolación sin ningún inconveniente derecho y utilizar esta tubería también para direccionarla podríamos tener primero este codo y direccionar la tubería hacia un tanque de almacenamiento acuaviva que nosotros lo que podemos recomendar es que sea entre 500 y 1000 litros realmente le recomendamos 1000 litros por la capacidad que tiene es una capacidad recomendada recuerden que un hogar que una persona por día consume entre 125 litros de agua en todos sus procesos entonces es clave poder contar con una capacidad abundante en momentos de necesitar almacenar para redireccionar a la taza del baño al sanitario a su espacio de almacenamiento o para riego o para pisos o para otros usos que usted pueda necesitar entonces se puede direccionar con un codo como lo vimos y continuar la tubería hasta allá esos son los el procedimiento adecuado que nosotros recomendamos para instalar el sistema séptico autolimpiable acuaviva dentro de dentro de todo el sistema nosotros les pedimos a ustedes mucha prudencia con lo que se arroja el inodoro llámese tener un acueducto llámese tener un sistema séptico es recomendable tener cuidado con lo que se bota no botar pañales el tema de protectores y temas de toallas higiénicas y todos estos otros otros materiales para que no obstruyan la tubería y para que no tengamos problemas recuerden que nosotros somos responsables de nuestro propio ambiente de nuestro propio ecosistema de nuestro propio hogar entonces hay que pensar en no maltratarlo no maltratar las soluciones que tenemos y eso es clave para tener un funcionamiento óptimo de cualquiera sistema o de cualquier solución que ofrezca al mercado Javi qué otras preguntas hay dentro del público que nos está viendo en este momento por favor claro que sí cristian vamos a abrir este segundo espacio y último de nuestra transmisión le damos la oportunidad a Mario Guerrero nos pregunta cada cuánto es recomendable introducir más bacterias ok gracias a la a lo hermético que va a quedar el sistema nosotros recomendamos aplicar bacterias entre cada 12 a 18 meses como como es el proceso de mantenimiento recuerden que por el nivel de superficie y por 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 mantenerse cerrado el sistema las bacterias se reproducen ellas mismas sin embargo encontramos una forma interesante de reactivar las bacterias que se puede hacer cada 6 o cada 8 meses usted que vive en el campo que puede tener leche recién ordeñada o leche de su casa usted lo que puede hacer es arrojar un litro de leche por el por el sanitario y él llega directamente al sistema séptico y eso lo que hace es reactivar y regenerar las bacterias que que se puede utilizar entonces se puede utilizar en primer en la primera vez que usted vaya a poner a funcionar el sistema es clave utilizar las bacterias y poner el cultivo de bacterias dentro del sistema una vez se vaya haciendo el mantenimiento se puede utilizar entre cada 12 a 18 meses como le decimos del mantenimiento o vertir leche entera por medio del del sanitario y él reactiva y regenera las bacterias sin ningún inconveniente y también es muy económico para usted perfecto cristian muchas gracias daniel orosco restrepo nos pregunta cuáles son las recomendaciones cuando hay un nivel freático alto o se puede instalar cerca a la playa si el sistema el sistema está diseñado para poder resistir el nivel freático de los terrenos colombianos y cerca a la playa es una pregunta muy importante porque en muchos campos del país es arcilloso entonces es muy difícil de instalación pero el sistema acéptico está adecuado y está diseñado su misma forma para poder resistir de esa de el nivel agreste de los terrenos en Colombia entonces sirve digamos usualmente con los sistemas tradicionales se utiliza el sistema acéptico con filtro en aeróbico para para utilizarlo en campos con un nivel freático alto no se recomienda la caja de distribución y el campo de inspección pero el diseño que tiene este tanque el diseño que trae el sistema le da todas las cualidades y las características para utilizarlo con un nivel freático normal clave poder tener lleno y bien compactado el sistema una vez se abran los huecos hacer una buena compactación un buen llenado sobre todo y es fundamental en la parte baja del tanque recuerden que el termina como en una forma de embudo es fundamental hacer una buena compactación en esa zona y un buen llenado eso es clave para poder tener un funcionamiento y una instalación propicia para el sistema perfecto cristian dos últimas preguntas una es cada cuánto varias personas nos han hecho la misma pregunta y es mantenimiento vamos a recordarles a nuestros asistentes cuáles son los tiempos de mantenimiento bueno recuerden que para usuarios permanentes en su hogar este sistema de 600 litros está preparado para resistir entre 5 y 6 usuarios permanentes cuando la instalación al sistema séptico es solamente las aguas negras acuérdense que las distribuidos no las aguas negras que salen del sanitario del inodoro y las aguas grises que salen del lavadero lavaplato lavadora ducha lavamanos que van a la trampa de grasas entonces cuando está conectado así se recomienda realizar el proceso de mantenimiento cada 12 a 18 meses y recuerden que el proceso de mantenimiento la autolimpieza del sistema es muy fácil por medio de la válvula de salida de lodos los lodos que ya fueron tratados en el interior del tanque ellos por gravedad por diferencia de alturas vienen y salen por medio de esta tubería con la abertura de la válvula como ahorita lo decía Rubén se abre y caen al pozo de lodos recuerden el pozo de lodos puede estar fabricado en bloque con unos espacios que dan a las paredes del terreno o completamente en concreto lo fundamental es que el fondo del pozo de lodos sea el mismo terreno pero que tenga entre un 25 y un 30% de su altura cubierto de grava de medio eso es fundamental ese es todo el proceso de mantenimiento y lo que ahorita en la anterior pregunta nos hacían partir una botella de leche entera por el sistema 6, 8 meses sin ningún problema eso reactiva y regenera las bacterias ese es todo el mantenimiento y respecto al mantenimiento de la trampa de grasa se recomienda que se haga cada 6 a 8 meses lo que se requiere es abrirlo sacar las natas que están en la superficie de la trampa que ese sí no tiene ningún inconveniente se sacan se encalan y se entierran sin ningún lío esto le va a ayudar a usted a hacer un mantenimiento más económico y más amigable con su bolsillo y además que sea más fácil para usted usted lo puede hacer usted mismo o si la persona que le colabora usted en su finca o en su obra lo puede hacer sin ningún inconveniente eso le va a ayudar a usted a su bolsillo sin ningún inconveniente ¿qué otra pregunta Javi? ¿dónde lo podemos comprar? ¿dónde lo podemos adquirir? bueno esa pregunta es muy importante a partir de la próxima semana vamos a ampliar dentro de la red de distribución de los clientes de Etex van a tener van a tener acceso al producto estamos presentes en casi todo el territorio nacional dentro de la página web ustedes van a encontrar un listado de los distribuidores donde pueden encontrar nuestros productos y el tema de precio ustedes lo manejarán por ellos también vamos a tener una especie de venta por medio de nuestra página web eso lo realizaremos en el mes de julio intentándolo enviar por medio de nuestros distribuidores al terreno donde usted lo necesita hicimos una preventa muy interesante donde tuvimos una participación bastante alta y próximamente estaremos trabajando con ustedes los ganadores de las asistencias técnicas que se ganaron recuerden asesoría en asistencia técnica presencial en su en su en su finca o en su obra para que le le orienten con la instalación y una buena práctica de instalación del sistema séptico autolimpiable prontamente ustedes tendrán la información yo creería que próxima semana o primera semana de julio brochure ficha técnica y el listado de distribuidores en la página de Etex Colombia que es www.etex.com .co ahí pueden encontrar dentro de las soluciones que vamos a tener la marca Cuavio y ahí vamos a tener sin ningún inconveniente la información para ustedes y vamos a irles publicando también tipsitos consejos dentro del fanpage de maestros encubiertas toda la información que ustedes requieran también se pueden comunicar a la línea de asistencia técnica que está en nuestra página web para que podamos resolver todas sus dudas la vamos a ahí te complemento cristian la vamos a dejar en estos momentos unos segundos para que la recuerden la noten dar las gracias a todos los participantes por estar por aprender por conocer nos encanta dar información somos Etex Colombia una empresa sostenible presentándoles sistemas de innovación sostenibles que ayudan cuidan y mejoran el medio ambiente dar las gracias a nuestro expositor cristian arisa jefe de línea de acuaviva y creo que las gracias también se las merecen ustedes por acompañarnos y ser parte de esta gran red de Etex Colombia muchas gracias cristian muchas gracias nuevamente a nuestro equipo técnico al equipo que ha venido acompañando este proyecto estamos para atenderlos estamos para trabajar por ustedes para atender sus necesidades y cualquier inquietud que tengan sobre el sistema o cualquier otro sistema del amplio portafolio de soluciones que tenemos en Etex Colombia recuerden el portafolio más amplio de la construcción lo tenemos para usted estamos para solucionar sus dudas y para atender sus necesidades muchas gracias y esperamos que este sistema sea de mucho beneficio y traiga bienestar para su familia y para el medio ambiente que lo rodea muchas gracias gracias